Después de tantas noches de amargo sufrimiento, por no saber de ti, y a ver, porque olvidado, tan poco traicionado, te sigo siendo fiel, y pasará una noche, y pasará mil noches, y tú jamás vendrás. Pero yo, que te sigo adorando, seguiré con mi amor esperando, aunque sufran más, por no saber de ti, y a ver, porque olvidado, tan poco traicionado, te sigo siendo fiel, y pasará una noche, y pasarán mil noches, y tú jamás vendrás. Pero yo, que te sigo adorando, seguiré con mi amor esperando, aunque sufras más, ba'al mitema.